¡Fred! ¡Fred! ¡ 有alo,nez... ¡Fred! ¡Fred solo! ¡Fred solo! ¡Fred, selva! ¡Fred, selva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ey! ¡A la cabezcado! ¡Venía Bruno! ¡Gracias! ¡Rinco, Rinco, Rinco! ¡Nico! ¡Sí, Nico es Bruno! ¡Vale, Napo! ¡Vale, Nico! ¡Vale, ahí se vuelve! ¡Dale! ¡Vale, coño! ¡Sí, sí! ¡Brono, José! ¡Acao, Bruno! ¡Pase! ¡Ven a la... ¡Lapu! 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 ¡Vamos! ¡¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Para el jugo, para el jugo! ¡Tranquilo! ¡Faltan, sí! ¡Valda, vale! ¡Dapo, capo! ¡Lan atrás! ¡Cofre, solo, solo! ¡Fede! ¡Fede, seguro! ¡Fede, seguro! ¡Fede, espere! ¡Fede, espere! ¡Fede! ¡Fede! ¡Largo! 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 ¡Franchu, franchu! ¡Franchu! ¡Léon, Léon! ¡Franchu, franchu! ¡Franchu, franchu! ¡Franchu! ¡Verdad, ¡Verdad! ¡Franchu! ¡Oh, Léon, Léon! ¡Verdad, Léon! Aplausos ¡Ahí! 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 ¡Mato! ¡Lo carajo de la marca! ¡Mato! ¡Mato! ¡Ganá, Leo, eh! ¡No lo haces! ¡Garantá! ¡Entró, atrasá vos, atrasá! ¡Mato! 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 Leo, Leo, Leo Leo, 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 Leo Nico, Nico ¡Pela! ¡Bien, bien! ¡Jota! ¡Mirad, guapo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, gallo! ¡Bien, gallo! ¡Bien, gallo! ¡Bien, guapo! ¡Bien, guapo! ¡Tenela ahí! ¡Dale, gallo! ¡Dale! 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 ¡Lo quitao! ¡Solo, solo, solo! Bebo,oles! ¡Un, beso! Pasá la mitad pata en la gana ¡Bien, bien, bien! ¡Iro, iro! ¡Dale! ¿Te acordás? Juego Línea, línea Toca, toca ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos, vamos a dos! ¡Mucho! 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 ¡Bien! ¡Bien! Esa está mala, fue esa. Esa está buena, esa. Esa está buena. Esa está buena. La verdad, boludo. Bravo. Ustedes gustan. Vamos ahí, pato, vamos ahí. Vamos al base. Tomate, Nico. ¡Ale, dale, pato! ¡Ale, dale, pato! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Cuidado! ¡Está bien, está bien, tranquilo! ¡Táquilo! ¡Táquilo! ¡Cambio juez! ¡Vení! Vení, vení ¡Ey, chino, si no cambié la pega, anda de central! ¡Vení, vení! ¡Ya, dale, pase! ¡Ya! ¡Oh, bien, bien! ¡Ey! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Juegos, juegos! ¡No puede fatiado, boludo! ¡Fortalo! ¡Fortalo! ¡Vení! ¡Vení, Luquita! ¡Juego! ¡Vení, no más! ¡Juego, Rionico! ¡Vení, Rionico! ¡Vení, Rionico! ¡Vení, Rionico! ¡Vení, Rionico! ¡Vení, vení! ¡Vení, Rionico! 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 ¡Arguenos! ¡Vanos! 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 ¡Aquí va! ¡Vanos! ¡Aquí va! ¡Atrá, chino, atrás! ¡Usukan al anda, acá! ¡Usukan al anda! ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol! ¡Gol pleado! ¡Fue! ¡Gol, ¡Gol! 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 ¡Mira, Leo! ¡Mira, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Guapa, seguida, seguida, seguida arriba! Que está bien, que está bien, que está bien. ¡Está, está, está, tirá poco! ¡A la dormirse! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Calo Nuevo! ¡Vamos a Calo Nuevo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí! ¡Ahí tenemos que estar! ¡Qué muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está pichu! ¡Ahí está pichu! ¡Pelota, maestro! ¡Vamos! ¡Dejen de esconder las pelotas! ¡Vámonos, vay! ¡Vámonos, vay! ¡Van, chis! ¡Van, chis! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chilo, chilo! ¡Chilo, chilo! ¡Chilo! ¡Listo, listo! ¡Estamos bien los dos! ¡Ya! ¡Aquíde! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡iami! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Felicato! ¡Muy bien! Tranquilo, amigos ¿estás solo contra tres? ¡Vamos! ¡Gol! ¡Arriba acá! ¡Vamos bien! ¡Estamos bien! ¡Dale! ¡Eh viejo! ¡Dale! ¡Listo! 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 ¡Dale! ¡Listo! ¡No sabes vos! ¡Listo! 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 ¡Sinque alto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Va el agua! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.